Derecha 6, larga 100, izquierda 4, medio larga en salto cresta, 250 por decibel, medio en cresta, 80, izquierda 5, medio larga en bacha, 40, atención, derecha 5 en salto cresta, Seguir por decibel, cresta pequeña, Izquierda 6, 60, giro cuadrado, derecha no atajar, derecha, Atención, recta en salto 60, izquierda 5, posible salto, Precaución, medio en gran salto, izquierda 3, medio larga, abre en cresta, 80, derecha 5 larga en dos crestas pequeñas, 100, poco cuidado, izquierda 4 en posible salto cresta, pasado cruce, no atajar, 150, derecha 5 larga en posible salto cresta, Derecha 4 larga en cresta, 250, recto por decibel, cresta 3, medio larga, cierra y abre en cresta, 60, derecha 3, medio larga, abre en cresta, 80, pasado cruce, 60, derecha 3, medio larga, abre en cresta, 80, pasado cruce, ¡Gracias por ver! Derecha 5 en 100 Derecha 5 en 100